Bueno, los jóvenes del colectivo de Puente Sogamoso, Jóvenes Recatando Culturas, pues tienen una actividad maravillosa en el lugar de la Polideportiva Central de Puente Sogamoso, donde ellos están haciendo una actividad muy maravillosa, que es que con productos reciclajes como las llantas, están haciendo unos estilos de recreaciones, estas llantas reutilizadas para recreación deportiva y recreativa lúdicas para los niños y para los mismos jóvenes. Aquí vemos los jóvenes, están haciendo su propia actividad con recursos de ellos mismos, a voluntad de ellos. El objetivo es mostrar espacios donde los otros jóvenes pueden llegar a participar y que con estos espacios, pues estos jóvenes están alejando un poco de algunos aspectos negativos que la sociedad los tiene vinculados. Este es el canal comunitario en el programa informativo comunitario. Bueno, este es el panorama que se vivió en el momento que iniciaron esta actividad, estas llantas que desde hace tiempo ustedes vieron en Puente Sogamoso, al lado de esta ceiba maravillosa, árbol natural y patrimonio de Puente Sogamoso. Aquí están los jóvenes haciendo su actividad que desde hace tiempo están comprometidos en mejorar el aspecto físico de estos lugares o espacios libres que tenemos en Puente Sogamoso. Ahora dedicaron que con una llanta hacer unos juegos y aquí lo están haciendo sin ningún interés político ni nada de eso. Estos jóvenes están recibiendo ayuda y están pues automáticamente ayudándose a sí mismos. Esperemos que los líderes Puente Sogamoso tengan en cuenta estos aspectos y que pues no se pongan a criticarlo, por favor, esto es mano. El político que llegue bien llegado, o sea, aquí eso sí es verdad, la ayuda que llegue bien necesaria se necesita, bien acogida será, porque estos jóvenes necesitan ayuda económica. Si no lo quieren dar en dinero, pueden dar en especies como la panelita, limoncito, pintura para esta clase de materiales, de obras que están haciendo. Y aquí los vemos todos trabajando voluntariamente, sin ninguna presión. Pues algunos políticos se han llegado, se han acogido también y han apretado su colaboración. Eso está bien. Bienvenidos todos y esperemos que estos jóvenes se les siga apoyando y sigan así, porque sabemos que con esta clase de actividad, estos jóvenes se retiran un poco de algunos aspectos negativos que los tiene vinculados la misma sociedad. Este es el informativo comunitario de la Corporación Cableones de Puente Sogamoso. Mucho saludo para Puente Sogamoso. Hoy nos reunimos los jóvenes del colectivo, jóvenes de Catando Cultura, haciendo un trabajo en el parque, el parque central de la Polideportiva, trabajando con las llantas, como ustedes pueden ver. Y estamos haciendo una especie de mesa para que la gente en las tardes, en las noches pueda sentar. También van a haber luces y todo eso. Decirle a la comunidad que nos apoye, que por decir a que no se lleven las llantas y que cualquier ayuda que nos puedan colaborar es bienvenida. Para todos, eso es un trabajo social, hecho por los jóvenes, para los jóvenes, para la comunidad. Muchas gracias.